¡Papá! 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 ¡Tropi! ¡Para cálho! ¡Vá a escatángelo! ¡Ire, ma, ira, ma, ira, ma ¡Está este aquí a su! ¡Ire, ma, ira, ma, ira, ma, ira! ¡Está este aquí a su! ¡Dígan, cabrón! ¡Porón! Hice para o tiene a rey de cos ¡Name esta no dice! El Papa es inciente en Alemania. ¡Nos vemos! que apoyan la habilidad del problema y la sensación de la humanidad. Dejamos la respuesta de la esperanza para los mecanismos y los aidos de abuelos y le invitamos a la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad y la relacionada con la colaboración de sus actividades. encorajar a rivolgar atención a los más necesitados, porque según las posibilidades de cada país, sean acolados, protegidos, promovidos e integrados en el pleno respeto de sus derechos humanos y de sus dignidades. Más que un obstáculo para el presente, eso representa una garantía para el futuro, porque sea en el signo de una convivencia pacífica, con cuantos siempre de más son costretos a fugir en cerca de la caza de esperanza. Loro son los protagonistas de una terrible, moderna odisea. De esta ciudad, de esta culla de civilidad, se elevó y siempre se elevó un mensaje que orienta hacia el alto y hacia el otro, que a la seducción del autoritarismo responda con la democracia, que a la indiferencia individualista oponga la cura del otro, del país.